Hola, ¿cómo están? Ya sé, yo igual las extraño un montón. Hoy les voy a hacer un video de mis bases favoritas para piel grasa. Bueno, ustedes saben que yo soy amante de las bases, me encantan las bases de maquillaje y me gusta probar todas, todas las que digan que son para piel grasa, que te ayudan a controlar la grasa y todo lo que tenga que ver con la grasa. A mí me encanta en lo personal. Quiero comenzar con esta, que es una base de super, es una base bien, bien famosa acá en YouTube, que es la Outlast Covergirl, la 3 en 1 de Covergirl. La mía es el tono 855, que es el Soft Honey. Esta es una base que se supone que tiene todo junto, que ya tiene el primer, es una base y es un corrector. Voy a dar mi opinión. A mí no se me hace una base que tenga primer y que te ayude a corregir las ojeras. La verdad, a mí en lo personal no me funciona así, a mí me sirve como una base, tal cual. Me encanta esta base en cuanto a cómo te deja la piel, porque el terminado es mate, es un tono, es como submate, más o menos. Más no es así super mate acartonado, no. Y eso es una de las cosas que agradezco de esta base. El olor me molesta muchísimo, huele como a bloqueador solar y si tiene bloqueador solar, tiene un filtro de 20 de bloqueador solar. Entonces para usarla de día está muy bien, pero si la quieres usar como para salir de noche, no, no creo que sea la base. Ahora, para los brillitos, no sé, si te la pones así solita sin ningún primer y sin nada que te ayude, tal vez unas dos horas solita. Pero si tú te pones leche de magnesia o te pones un primer así contra grasa o utilizas como yo la Effaclar Matte, que es una hidratante anti brillos, pues puede que te dure tal vez unas cuatro horas así sin brillos. Es una base que cuesta como 200 pesos y para las pieles grasas la verdad es bastante, bastante recomendable porque está muy completa. Algo que odio de esta base es el subtono que tiene porque es totalmente rosa y yo soy amarilla y no me gusta, pero ya la encontré solución, me pongo unos polvos amarillitos y listo, con eso puedo estar. Tengo esta que es la Revlon Color State Whip. Esta es una base que a mí me encanta, yo tengo una reseña especial de esta base por si quieren verla. La verdad es que la duración es una chulada, o sea, te dura como 12 horas, 13 horas más o menos y la forma de aplicártela es como si fuera una crema, ni siquiera tienes que poner la base con broche y eso es súper bueno. Te ayuda bastante, bastante, bastante aquí, al menos en mi ciudad que hay calor y humedad, te ayuda bastante a que el maquillaje no se te derrita y con la grasita pues sí te ayuda. O sea, la verdad sí, 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 yo sí he notado que sí me dura más el maquillaje con esta base, me gusta bastante. Es una de las bases que yo les recomiendo mucho, por ejemplo, si nunca han probado ninguna base y quieren comprar una, yo siento que esta es una muy buena opción para empezar. La mía es en el tono 370, no, 410, Toast Hail, que ahorita la siento muy oscura. Debe haber comprado la Natural Tan, pero bueno, ya tengo esta para cuando vengo quemada de la plena. Siguiendo con otra de mis bases, esta es la que traigo puesta justo en este momento y me estoy re enamorando de ella porque como que la redescubrí. Otra vez la había dejado de usar un buen tiempo y ahorita otra vez estoy con ella. Es la Revlon Color Stay, la regular. La mía es en el tono 330 Natural Tan. Es la de combinación mixta-grasa. Esa es una cosa que se agradece bastante a Revlon porque piensa en los dos tipos de pieles que hay. Las secas normales y las mixtas grasas. Entonces, bastante buena. Esta me la estoy poniendo así como que ahorita, no sé por qué, me la puse el otro día y la redescubrí con mi esponjita y mi crema esta mágica que me ayuda a que todo me quede bien. Me encanta. No sé si pueden ver ahí. La piel se ve súper linda. Me dura bastante, bastantes horas. Tal vez unas 12 horas. Sin brillos, aproximadamente como unas 5 horas, más o menos. Así sin brillos de nada, de nada en la cara. Y eso es algo que me encanta, me encanta de esta base. Odio su subtono rosa. Lo odio. Odio que no tenga pump. Eso es algo que en cada reseña que encuentres de esta base lo vas a encontrar. Pero bueno, o sea, aunado a eso del... Pero bueno, dejando los subtonos y eso, para el control de la grasa es buenísima. Igual es una base que les recomiendo si nunca han comprado alguna base. Es una muy buena base para empezar, solo que hay que tener un poco de cuidado con el tono de nuestra piel y los subtonos de las bases de Revlon. Pero es bastante, bastante buena. O sea, las dos de Revlon a mí me encantan. Son muy, muy buenas las dos. Los precios de esas dos bases andan como en los 200 y algo en el súper. O sea, en cualquier súper que vayas a fiesta. Me encanta que también es del súper. Es esta, la Infallible de L'Oreal. La mía es en el tono 107. Fresh Beige. Esta es una base que me encanta porque cuando terminas de ponértela es totalmente mate. O sea, es como si te hubieras puesto un polvo, algo así. El subtono es precioso, es totalmente amarillo. Entonces eso agrada bastante a la vista, queda muy bonita. No tiene bloqueador solar. Entonces eso es un punto para mí súper bueno porque yo uso el bloqueador solar aparte. No me gusta que mis bases tengan bloqueador solar porque luego si la quieres usar de noche no la puedes usar porque te va a salir la cara como pambazo. Entonces eso no se ve bien en las fotos, ¿no? Esta me encanta. Me encanta por eso. El precio igual anda como en los 200 y algo. Pero es bien buena. Bien, bien buena. Es una base que tienes que probar si tienes la piel grasa. Usando esta me dura sin salir brillos que será unas 4 horas quizá. O sea, con todo lo que uno debe hacer previo. Me gusta mucho. Es una base de mis favoritos. Las siguientes son dos bases de la misma marca que son de Mary Kay. Que son bases que yo tengo un montón de tiempo con ellas. De verdad, un montón de tiempo con ellas. Esta es la primera base que yo probé de Mary Kay que es la de cobertura media. Es en el tono beige 400. Esta base yo tengo un cariño muy especial con ella porque aparte de que fue mi primera base, es la base con la que me maquillaron para mi graduación. Yo jamás lo imaginé, jamás creí que fuera a funcionar, pero oh sí. Me pusieron primero como primer el corrector de Mary Kay y luego me pusieron esta encima. Y yo no brillé de verdad en toda la noche. No brillé nada, nada, nada en toda la noche. Nada más con esa combinación. Y desde entonces, o sea, no, créanme que no la he estado usando mucho, pero así como que tengo en la mente que es muy buena y sí es muy buena, definitivamente. Y pues es un producto súper fácil de encontrar. Digo, cualquiera te puede vender Mary Kay. Es bastante, bastante fácil. Y la variedad de tonos me gusta. Me gusta el subtono que tiene. Se me hace bastante, bastante bueno. Después también quise probar la Time Wise. La a mí es en el tono beige 6. La Time Wise es como para piel más madura. No sé. La cosa es que me encanta el subtono de esta base. Esta tiene el subtono más amarillito que la de cobertura media. La de cobertura media es un poco más neutral. Pero esta tiene el subtono más amarillito y eso me encanta. Y realmente yo siento que son la misma cosa, solo que en presentaciones diferentes. Esta tal vez sí se ve un poquito más matte en la piel, pero yo siento que la durabilidad, sin brillos y todo eso, se me hace bastante igual. Como unas 4 o 5 horas, aprox, sin retoques. O sea, sin nada, sin que te tengas que poner un papelito ni nada. Entonces, de Mary Kay yo les recomiendo estas dos porque yo tiene muchísimo tiempo que las estoy probando y son bases que me gustan. Y pues por último, el amor de mi vida. La Still Outer Double Wear Light. A mí la Double Wear normal, no sé. Siento que es muy pesada para mi piel, pero esta es una belleza. La Double Wear Light es una belleza. Tiene bloqueador solar, pero tiene 10 de bloqueador solar. Entonces, cuando tú te tomas fotos, si sales de noche, la verdad no se ve absolutamente nada. O sea, no te sale ningún halo. O sea, es fotoamigable. Es la palabra. No me acuerdo, la verdad. Esta tiene un precio como de $700 y algo. O sea, sí es bastante costosa comparada con las demás. Pero bueno, si tú buscas algo de alta gama, a mí me encanta esta. Me encanta la cobertura que tiene. Me encanta la durabilidad. Y con el tema de los brillos, como 6 horas, 7 horas sin brillos. Más o menos bien preparada mi piel. Y bueno, otra cosa que le quería agregar al video. Es esto. Este yo ya se los he posteado. Ya he tenido videos de favoritos. Pero es que de verdad no me canso de decirles lo bueno que es este producto. Es la Efeclar Matte de la Roche-Posay. Es una crema hidratante. Antibrillos. Antiporos abiertos. O sea, te ayuda a cerrar los poros con el tiempo. Cebo reguladora. Libre de parabenos. O sea, es dermatológica. Por Dios. ¿Qué más pueden pedir? Es bastante buena. Yo ya no estoy usando primer desde que la estoy usando todos los días. Si usas una gotita y te sirve para toda la cara, no te reseca la piel y te deja mate la piel. O sea, es como súper extraño, pero es buenísima. De verdad, tienen que buscarla y probarla. Y esto yo creo que es la clave de que cualquier base te quede súper bien. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Las extraño un montón. Espero poderles grabar pronto otra vez. Y nos vemos en otro video. Bye.